La verdad que es una jornada muy importante para nosotros, pudiendo compartir con instituciones intermedias de las tres comunidades, tanto aquí de la ciudad de San Carlos Centro, como de San Carlos Norte y San Carlos Sud, la posibilidad de a través del programa de fortalecimiento institucional acercarle recursos para los distintos proyectos que nos han acercado y también para tomar el pulso de la realidad, de cómo se vive en estos momentos la situación económica nacional, y también los distintos aspectos que tienen que ver con la provincia de Santa Fe, no solo como instituciones, sino también como vecinos comprometidos con el trabajo en cada una de ellas. Bueno, sabemos que más allá de los aportes económicos, que todas las instituciones los agradecen y son bienvenidos, siempre el hecho de poder dialogar, de que se puedan recorrer las instituciones, a veces no se hace tiempo, porque se trata de decir vamos a una y se congregan las otras, pero siempre ver lo que tiene que ver con las sedes, las obras que están proyectando, el trabajo pulmón de muchas instituciones de nuestra ciudad que son con familias, como es el caso acá donde estamos en la Asociación Sirio Libanesa, siempre eso también se le agradece a usted, que además de los aportes se toma el tiempo para charlar y para recorrer. Sí, tal cual, es como vos bien lo describís, para nosotros es una satisfacción poder acercarnos, intentamos ir a instituciones en las cuales por una razón u otra no habíamos podido estar, hoy estuvimos en la escuela 356, estuvimos acá en San Carlos, y el agradecimiento a las demás instituciones porque nos permiten armar una mesa de trabajo y acercarse y tomarnos el tiempo para conversar. En esto creo que es muy importante, es muy saludable para nosotros de nuestro lugar, como comentaba hoy, y vos también de alguna manera participás, diríamos, escuchando estas reuniones, lo que a nosotros nos permite es seguir enriqueciéndonos en términos de la realidad de cada una de las instituciones, de la realidad como comunidad que visitamos, y eso es muy importante porque como representantes territoriales de distintas comunidades, de las 37 que conforman el departamento de las colonias, nos permite de alguna manera elevar la vara y generar ámbitos de discusión cuando planteamos cuestiones a nivel provincial o nacional que permiten, diríamos, obtener mejores resultados. También es de invitar a las instituciones, en el caso de una que estuvo hoy presente, a lo que son algunas de las tareas legislativas para que también se conozcan, que más allá de que el senador sale a las localidades, que también las instituciones, los alumnos de distintas escuelas puedan conocer la tarea legislativa. Sí, bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Jóvenes en el Senado, desde hace ya bastante tiempo, que ha dado resultados muy positivos, las escuelas secundarias se acercan año a año, comparten una sesión simulada, y tenemos muchos proyectos que han surgido de ahí, y que finalmente se han convertido, algunos hasta en ley, otros en proyectos de comunicación. El último ejemplo es lo vinculado a la posibilidad de una nueva escuela secundaria en Frank, es un proyecto que el año pasado los alumnos de la escuela Manfredi de Frank lo habían planteado, los llevamos finalmente a una redacción como se requiere, y ha obtenido media sanción, así que, bueno, de estos ejemplos tenemos muchos, hoy, bueno, lo hablábamos con el EMPA, de aquí, con la directora del EMPA 1030, el objetivo es también llevar a los adultos mayores que tienen que ver con la escuela secundaria a compartir, conocer el ámbito en el cual nosotros desempeñamos nuestra función, que está regulada por la constitución, pero que a la vez les permite, o nos permite, ese marco de confraternidad y de vínculo, diríamos que nosotros ponemos mucho esfuerzo para que ello sea directo.